La capa por encima de las ratosferas es la mesosfera. Alcanza hasta unos 80 kilómetros de altura. Y es donde observamos las estrellas fugaces. Aquí las veis. Aquí la relación entre la temperatura y la altura vuelve a ser la misma que la troposfera. La temperatura disminuye conforme aumenta la altura. Así, disminuimos desde aproximadamente 0 grados hasta menos 100 grados centígrados en su parte más alta. Conforme ascendemos en altura, el aire presente es cada vez menor. Y de hecho, esta capa tiene tan poco aire que solo representa el 0,1% de la masa total de la atmósfera. En esta capa existen muchos átomos ionizados, con carga, no neutros. En esta capa es donde observamos las estrellas fugaces, que son los meteoroides que se desintegraron. Se calientan hasta arder por el roce con la leve atmósfera todavía. Que hay en la termosfera, la capa inmediatamente superior a nuestra mesósfera.